Bueno, buenos días a todo el mundo. Gracias por haber estado aquí. Nos hace un poco raro estar hablando con el micro. Espero que... ¿Se escucha bien así? ¿Así se me escucha bien también? ¿Qué suena más bonito? ¿Así o de esta forma mejor? ¿De esta forma? Vale, pues de esta forma. Bueno, el precio de ser un soñador. ¿Os gusta el título que os transmite? ¿Curiosidad o...? No, ya sé, igual es el precio de ser un soñador porque los pago cada día levantándome a las 6 para ir a trabajar o a las 7. Bien. No sabía de qué iba a tratar, simplemente me invitaron a venir a hablar y dije, va, voy a aprovechar esta oportunidad para hacer terapia porque en mi casa siempre me dicen que me calle porque no paro de hablar. Y mi pareja y todo mi entorno me dice, vete a ir a dar conferencias porque estamos un poco hartos de escucharte. Así que gracias por querer escucharme, ante todo. Y, bueno, primero, me cedéis el permiso para acceder a vuestro sistema de creencias. Quizás haceros cuestionaros un poco aquellas preguntas que quizás nos hacéis tan a meludo. Aquellas creencias que tenéis dentro de vosotros que quizás son las causantes de que estéis cosechando los resultados que a día de hoy estáis cosechando. ¿Me permitís el acceso? ¿Sí? A la llaga, a ese puntito. Pues quizás accederemos si os lo permitís. ¿Vale? Bueno, buenos días, cara de culos, ¿vale? Muchas veces nos reímos de las frases tradicionales de Mr. Wonderful, ¿no? Porque ya es como la típica frase de ser feliz, ¿no? Que parece aquí que todo tiene que ser súper positivo. En la vida encontraremos tanto experiencias positivas como negativas. Pero tenemos que aprender a alimentar nuestro cerebro de pensamientos positivos. Porque igual que alimentamos nuestro estómago con nutrientes que nos van a hacer estar saludables, el nutriente de nuestro cerebro son los pensamientos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a alguien le dicen algo y realmente se siente identificado y se ríe, ¿por qué es? Porque dice, hostia, yo igual pues debería pensar más de esto y no lo tengo tan normalizado, me río un poco. Buenos días, cara de culos. Tenemos que acostumbrarnos a hablarnos en positivo, a utilizar frases inspiradoras que nos reafirmen todo el potencial natural que tenemos por ser un ser humano, que es mucho, y lo veremos a la hora de la presentación. Así que, buenos días, cara de culos, porque tenéis un poco cara de culo, así que levantaros, porque os veo un poco dormidos, aquí a las nueve de la mañana. Levantaros los pelos de pie y vamos a hacer un... Uy, ¿cómo se que están levantados? Esto es anet, ¿eh? Aquí, actividad física todo el rato. Vamos a estirar un poco. ¿Vale? Así que notéis aquí las escápulas, así se abren. Y nos dejamos hacia atrás. Y ahora hacia abajo. Y ahora le damos dos palmadas al compañero de al lado, vamos. Y le dices, despierta. Y le, decirle al compañero de vuestro lado, despierta. Vale, podéis sentar, ahora entenderéis de qué tenemos que despertar realmente, porque estamos todos dormidos, y lo veremos a continuación. Bueno, no sabía qué ponerme, así que me puse feliz. Otra frase quizás. Ay, la típica frase, ¿no? Te pones feliz para... Si no sabes qué ponerte, ponte feliz. Todos cada día tomamos decisiones. Cuando nos levantamos por la mañana decides qué desayunar, qué ropa ponerte, si hacer o no hacer la cama, si limpiar lo que ayer dejaste desordenado. Todos los días estamos tomando decisiones. Por eso que es muy importante tomar decisiones que te ayuden a simplificar la forma que vives para que puedas dedicar tu presupuesto cognitivo a tomar esas decisiones importantes en tu vida y no perderte las pequeñas y absurdas decisiones del día a día. ¿Vale? Así que si no sabes qué ponerte, ponte feliz. ¿Quién de aquí es feliz? ¿Quién de aquí sabe qué es la felicidad? No, si se es feliz, ¿sabéis qué es la felicidad? Va, una definición muy rápida de la felicidad. ¿Usted? ¿Sentirte bien contigo mismo? ¿Sentirte bien contigo mismo? ¿Una más? ¿Hacer sentir bien a los demás? ¿Hacer sentir bien a los demás? Vale, hay términos que son abstractos. Son metáforas psicológicas para definir un estado emocional. ¿Por qué? Porque somos emociones. Somos un estado emocional constante. La calidad de nuestras emociones es la calidad de nuestra vida. Cuanto mejor te sientes, mejor va tu vida. Es simple. Pero luego falta llevarlo a cabo. ¿Cómo? Lo iremos viendo. ¿Quién soy? ¿Alguien me presenta? ¿Alguien que me conozca? Veo aquí alguna cara familiar. ¿Alguien se atreve a presentarme? ¿Un provocador? ¿Una provocadora? Venga, va. Ven aquí, ven aquí. Porque este chico es un chico que me sigue desde hace tiempo. Ya hay 44 personas que se han tatuado en su piel. El mensaje de sueña y logra. Yo acabo de ver el chico que lo tiene aquí. Sueña y logra en su piel. Así que yo creo que nadie mejor que tú para presentarme de los que estamos aquí. Vale, pues él es un chico que empezó con el tema del fitness en YouTube. Cuando poca gente se atrevió a hacerlo, yo le dio un paso adelante y creó una comunidad pues de gente joven, relativamente joven, que le gusta y le apasiona el tema del fitness y estoy nervioso. Está genial, está nervioso. Yo también estoy nervioso. Tengo un sistema nervioso muy activo. Todos estamos nerviosos constantemente. Estamos con el sistema nervioso mandando ahí señales. ¿Quién soy para ti? Pues es una persona que me ha motivado a realizar cosas que si no lo hubiese conocido pues a lo mejor no hubiese tenido esa inspiración para empezar a hacer cosas que ahora digo joder, son cosas bestias. Vale. Bueno, gracias por la presentación. Un abrazo. Cuando eres un soñador la gente te recuerda, no por el nombre sino por lo que les hace sentir, por lo que consigues y les inspiras a ellos a hacer. ¿Vale? No hace falta que te presentes. O quizás sí y te conocerán con él boca a boca o te conocerán porque te van a presentar. Yo siempre digo que no sé quién soy, por eso soy quien quiero ser, pero sí que soy una persona, lo que sé que sé de mí es que estoy dedicado a mi felicidad, a mi propósito que es estar en una zona de felicidad, de paz interior, de poder disfrutar del estilo de vida que realmente sueño y que me realiza al perseguirlo y esa es la persona que yo soy. Luego me puedes poner el nombre. Yo siempre digo, me da igual si no recordáis mi nombre, pero ¿por qué? Porque también yo luego nunca recuerdo los nombres de las personas porque tampoco le veo mucha importancia que recuerdes mi nombre. Si simplemente sabes quién soy, sabes qué puedo aportarte, yo sé quién eres, te recuerdo porque sé que nos podemos intercambiar algo, al final nuestras relaciones de qué se nutren, de intercambios. Si tú tienes una persona a tu lado con la que no puedes intercambiar absolutamente nada, no te vas a relacionar, toda relación nace de un interés. El problema empieza cuando ese interés no es compartido, solamente hay una persona que da y la otra persona solamente toma, no recibe. Entonces, ¿qué sucede con las relaciones no tóxicas, las relaciones saludables que nos hacen crecer? Porque yo te doy, tú me das y juntos nos hacemos crecer. Quizás habrá algún día que ya nos lo habremos dado todo o quizás no y esa relación no habrá acabado, pero sí que por este momento pues habrá cada uno llevado a su lugar, ¿no? ¿Por qué digo todo esto? Porque es importante preguntarte quién eres, porque nunca lo vas a saber, porque somos cambio constante, porque somos emociones, las emociones están constantemente cambiando, igual que el agua está constantemente en movimiento y nunca te bañarás dos veces en el mismo río, porque siempre el agua va a estar bajando, lo mismo, vas a estar siempre cambiando. Y hasta que no aceptes esto y no aceptes que no vas a poder controlar quién eres, pues vas a sufrir. ¿Quién de aquí sabe qué es sufrir? ¿Quién de aquí sabe qué es sufrir por querer controlar lo que sucede? Porque yo sé cómo soy y si yo sé cómo soy, esto no puede ser así, por lo tanto he de controlarlo porque yo sé cómo soy. ¿Vale? Seguimos. ¿Quién eres? ¿Vale? Pues lo mismo, lo que os estaba diciendo ahora, una pregunta que es importante que os hagáis, pero sobre todo, ¿quién quiere ser? ¿Vale? Yo no sé quién soy, pero sí que sé cómo me quiero sentir. Me quiero sentir feliz, en paz interior, me quiero sentir que esté disfrutando de la calidad de vida y del estilo de vida que creo. ¿Y qué quiere decir disfrutar? Que dé frutos con aquello que hago. ¿Vale? Porque si con aquello que hago no doy frutos, no produzco, no soy creativo, no estoy avanzando y si no avanzas y no progresas no puedes ser feliz. Despierta. ¿Vale? Esto es lo que os he dicho antes. Desde que nacemos estamos en una hipnosis. Creemos que las hipnosis son solamente cuando te ponen algo delante de los ojos, tienes que ir haciendo así y entonces te hipnotizan. Realmente hemos nacido, nos han dicho todo como ha tenido que ser, nosotros nos lo hemos creído y simplemente hemos ido siguiendo unas pautas, ni está bien ni está mal, está neutro. Luego tú lo puedes interpretar. Pero si no te beneficia, pues simplemente cuestionate el sistema de creencias que te han introducido y te han instalado desde que has nacido. No porque esté bien ni porque esté mal, simplemente porque si no te beneficia como persona responsable de tus actos y de tu vida, simplemente cuestionate. Entonces, la realidad actual es una hipnosis programada socialmente, colectiva, en la cual hemos accedido a aceptar. No está mal, ¿eh? O sea, yo también tengo muchas formas de pensar, conforme la sociedad y la cultura y mi familia realmente me ha instalado y está perfecto y lo agradezco porque gracias a eso pues soy quien soy a día de hoy y vosotros sois quien sois a día de hoy. Entonces, el cambio, el progreso es continuo. ¿Qué es la realidad? El resultado del observador. Todo lo que ves es el resultado de lo que tú observas. Por lo tanto, tu realidad es diferente a la mía, la tuya es diferente a la mía porque tu realidad es el resultado de lo que tú ves. ¿Y qué es lo que tú ves? La experiencia que tus sentidos captan la interpretas. Y tu interpretación es tu realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno vive su realidad, interior y exterior. Cada uno se manifiesta su forma de querer vivir y expresarse. Ni una está mejor, ni otra está peor. Pero si ves que otras realidades te despiertan en ti más ilusión que tu propia realidad, pues aprende de aquellas realidades para poder vivir de una forma que tú realmente seas un soñador, ¿vale? Entonces, seguimos. ¿Qué es ser un soñador? ¿Alguien de aquí me lo dice? ¿Alguien de aquí es un soñador? Para que no ver cuánta gente realista hay aquí. Tenéis que votar o uno o la otra, si estáis sentados, que cuánta gente de aquí es realista. ¿Los demás soñadores o estáis dormidos todavía? O sea, si estáis dormidos es porque estáis hipnotizados, ¿no? Si estáis todavía en Matrix, si estáis todavía en la realidad, que nos han hecho creer que es la realidad. ¿Quién de aquí es un soñador? ¿Solamente vosotros? ¿Allá atrás sois soñadoras o no? ¿Tenéis sueño, no? Frente. ¿Sois soñadoras? Bueno, ¿qué es ser un soñador? Pues yo os voy a presentar mi versión de ser un soñador. Un soñador es una persona que tiene visión, ¿vale? La vida es lo que os he dicho, lo que tú interpretas con tus sentidos. Eso para ti es tu vida, pero eso es el 20%. El 80% es tu visión, es tu capacidad de imaginar, tu imaginario de todas aquellas experiencias que te has abierto a vivir, de todos aquellos libros o personas que te has abierto a escuchar, para que introduzcan en ti nuevas imágenes mentales que tú has creado y en las cuales has puesto una convicción y que en base a esa convicción has empezado a crear. Si no, ¿qué sois? Pasado. Tu cuerpo es un almacén de recuerdos pasados y ¿qué hace tu vida? Pues constantemente repetirte lo mismo, porque estás viviendo constantemente en el pasado. Cuando eres una persona que vive en base a su visión, eres una persona que está proyectando en un futuro aquello que le hace ilusión. Cuando eres una persona que no es soñadora, que es realista, probablemente tu felicidad dependa de tus objetivos, que son para llenar vacíos pasados. Por lo tanto, tu felicidad no estará en el presente, estará en un futuro que no va a llegar. Si algo sabemos es que siempre es presente. El tiempo lineal lo han hecho para medir, que normalmente siempre estaremos en el aquí y en el ahora. El pasado es mental, es la construcción de la ilusión de nuestra mente. Pasado, mente. Futuro, mente. Presente, los sentidos, la experiencia, la consciencia. Una persona con visión, una persona que tiene un imaginario, que tiene cosas que ya existen dentro de su cabeza, pero que en su realidad exterior todavía no existen. Pero que el hecho de que existan aquí le genera una convicción y una fuerza interior que le hace querer conseguir esa imagen, pero que se manifieste en el plano de lo físico, de la realidad exterior. Si no confías en tu imaginario, vas a estar repitiendo tu vida y te vas a estar conformando. Persona realista, persona que se conforma, persona promedio, persona que seguramente las demás personas no te van a decir, ¿qué haces haciendo esto? Porque estarás intentando encajar en los ideales, porque todos tenemos ideales. Yo me relaciono con mi pareja y ella es la idea que yo tengo de ella. Por lo tanto, ella no tiene que encajar en mi ideal sobre ella, ella tiene que ser ella. Aquí es cuando empezamos también a tener relaciones tóxicas, porque intentamos que las personas encajen en nuestros ideales para que no nos hagan tambalear nuestro sistema de creencias de cómo deberían de ser las cosas. ¿Y qué pasa? Que atraemos en nuestra vida personas como nosotros. Y cuando vemos a alguien diferente o nos reímos o simplemente lo apartamos. Por eso es muy importante relacionarte siempre con gente nueva. Porque las personas nuevas que aparezcan en tu vida te dan algo que enseñarte. Una persona soñadora es una persona provocadora. O sea, no es una persona que fantasea y se pierde en el mundo del tubis, no. Es una persona que lo que sueña, es decir, que lo que construye en su cabeza, aquello que desea, hace que suceda. Lo provoca. Punto. Yo soy una persona provocadora, me siento, porque siempre estoy constantemente trabajando por algo que existe en mi cabeza. Punto. No estoy trabajando por algo que ya he hecho antes y sé que será como he hecho antes. De hecho, raramente, no sabría deciros. Siempre trabajo por una imagen que está en mi cabeza, ¿vale? Y más adelante lo vais a entender. Y es una persona responsable. ¿Quién de aquí es responsable? Más sobre dos, ¿no? Una persona responsable es una persona que es responsable de sus actos, de las consecuencias de sus actos. Es una persona que si hago algo y no sale como yo esperaba, no es culpa de otra persona. Es mi deber. Entonces, yo soy el responsable. ¿Quién de aquí es responsable? Nunca habéis culpado a nadie, ¿no? Siempre habéis dicho, no, es mi responsabilidad, así que yo tomaré esto por los cuernos y yo llevaré esta situación. ¿Siempre habéis actuado así? Yo no, ¿eh? Yo alguna vez, sí, es verdad que he culpado a otras personas. Pero por eso estoy constantemente creciendo. Y aunque esté aquí hablando, soy el primero que está abierto a aprender sobre la vida y sobre todo lo que se me presenta día a día. ¿Por qué? Porque cuanto más te abres a aprender, pues más te permites crecer. ¿Vale? ¿Y qué es un sueño? Sí, tenemos que hablar de los sueños, de ser un sueñador. Tenemos que definir qué es un sueño. Y esta, al menos, es mi definición. Entendemos que vivimos en un mundo conceptualizado. Por lo tanto, todos los conceptos son subjetivos a la interpretación de cada uno. Yo os presento mi propuesta de lo que significa. Para mí, un sueño. Un sueño es la convicción en lo que no ves. En esa imagen que os he comentado antes, que es tu visión, creo en eso y sé que lo voy a hacer que sea realidad. Punto. Y cuando es realidad, perfecto. Lo que me hace feliz y lo que me aporta es el proceso. La autorealización no se encuentra, la felicidad no se encuentra en conseguir eso. Porque entonces vas a depender de algo que no está aquí y, por lo tanto, no vas a poder ser feliz. Si tus objetivos no te hacen feliz, cambia de objetivos. Si lo que haces cada día cuando te levantas no te hace feliz, pues cambia aquello que haces cada día. ¿Vale? Ayer estaba preguntando por Instagram que quién se siente útil. ¿Quién de aquí se siente útil en su vida? ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? A ver. Ay, no, no me pregunte. ¿No? Nos tenemos que sentir útiles con aquello que hacemos. Si tú no te sientes útil, tu cuerpo no tiene por qué estar vivo. Tienes que hacer cosas que te hagan sentir vivo. Y aquello que te hace sentir vivo no solamente te hace sentir importante, sino que te hace sentir útil. Y cuando te sientes útil, utilizas el tiempo. ¿Vale? Porque el tiempo, el presente, puedes hacer dos cosas. O utilizarlo o ocuparlo. Es decir, hacer cosas que no te aporten nada, pero sí que te entretengan un poco, pues, de la película que te cuentas y que no te hace feliz. Por lo tanto, te distraes. O usarlo. Es decir, aprovecharlo para poder crecer y progresar. Y en la progresión se encuentra la felicidad. Cuanto más creces, cuanto más útil te sientes, más vivo estás, más feliz estás. Es una cadena de consecuencias. ¿Vale? ¿Qué es un sueño? Pues es algo que cuando tú lo estás persiguiendo, el mundo se beneficia de ti. Si el mundo no se beneficia de lo que tú quieres lograr, no es un sueño. ¿Vale? Es algo que quiere llenar un vacío y es algo completamente que está en tu película. Un sueño para mí es algo que el mundo se va a beneficiar de que tú estés persiguiendo y preparándote para conseguir eso. Es algo que quizás parece imposible, pero el hecho de estar diariamente preparándote para algo que pueda parecer imposible... ¿Alguien de aquí se imagina dar la vuelta al mundo? ¿En un año? Yo antes no me lo imaginaba hasta que lo dice y luego os explicaré un poquito más. ¿Vale? ¿Y qué es un sueño? Un estado mental. ¿Vale? Porque el ser humano es un estado mental. Es un estado de consciencia, un estado de creencias. Y ahora lo entenderemos un poquito más adelante. ¿Quién de aquí tiene sueños? A ver, si estáis aquí y os habéis levantado hasta ahora, ¿os lo habéis hecho para lo que os he dicho? ¿Ocupar el tiempo y entreteneros o con un fin? ¿Qué fin? El poder aprender de alguien que está intentando aportar algún esfuerzo a la gente que está aquí. ¿Y cuáles son tus sueños? ¿Un sueño? El poder aportar y aprender de los demás. Tenemos que definir cuáles son nuestros objetivos o sueños, ¿vale? Un gran sueño, una gran meta, que te conecte con tu propósito. Mirad, todos somos una semilla. Todos hemos venido de aquí y naturalmente tenemos unas capacidades que tú tienes que ella no tiene. Y que tú tienes que él no tiene. ¿Por qué? Porque desde que nacemos somos diferentes. Miradnos el dedo, todos tenéis una huella dactilar. Somos 7 billones y todos somos diferentes. ¿Queréis alguna prueba más? Entonces, ¿por qué actuáis como los demás? ¿Por qué actuamos como los demás quieren que actuemos? Si somos únicos. Desde que nacemos tenemos una forma física diferente. También somos diferentes físicamente. También tenemos una estructura mental diferente. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué tenemos que pensar tanto en lo que los demás esperan de nosotros? En encajar tanto en ese ideal y que todos al final actuamos igual dentro de esa hipnosis. Porque más o menos todos seguimos un proceso de fabricación muy similar. ¿Vale? Preguntaros. Entonces, las preguntas es la forma que tenemos de comunicarnos con el inconsciente. ¿Vale? Que el inconsciente es aquello que no sabemos que sabemos. O sea, hay mucha información que ya está dentro de vosotros. Pero que solo se despertará si os hacéis preguntas. ¿Vale? Y una pregunta y otra pregunta. Y otra pregunta te va a llevar a otra pregunta. ¿Vale? No puedes intentar encontrar respuestas si no sabes cuál es la pregunta. Pues lo mismo. Si te preguntas, ¿qué me hace sentir vivo? ¿Me siento útil? ¿Me siento importante? ¿Qué me hace sentir importante? ¿Qué me hace sentir útil? ¿Qué es lo que espero de mi vida? ¿Vale? Si no, al final, lo que vas a hacer es ocupar, 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 ocupar. Y eso pesa. Y eso pesa en la mochila de la vida, se llama. Y cuanto más pesa en la mochila de la vida, pues más enfermedades vas cogiendo. En tus mecanismos biológicos de tu cuerpo, pues hacen que enfermes. Porque te está diciendo, oye, espabila. ¿Vale? Porque el cuerpo está vivo de por sí. O sea, realmente, pensad. Tenéis un cuerpo perfecto, diseñado, que está trabajando por y para vosotros, sin que vosotros hagáis nada. ¿Qué es lo mismo que podemos hacer? Darle lo que se merece. Unos alimentos saludables, una de las dosis de ejercicio, que lo hagan estar fuerte. Tenéis gente trabajando, tenéis emprendedores, todos sois empresarios. Yo siempre digo así, digo, mis células están trabajando para que yo esté saludable. Y yo encima se lo pongo difícil, con pensamientos tóxicos, con alimentos tóxicos. ¿Vale? Uno de los conceptos, de hecho, es interesante, que yo me planteo a veces. Siempre hablamos de alimentación saludable, ¿no? Cuando alguien ha sido una alimentación de forma saludable, se le etiquetan. Pero cuando alguien ha sido una alimentación normalizada, no se le etiquetan. Si existe alimentación saludable, tiene que existir alimentación enfermable. Si te alimentas de forma para enfermar, ¿para qué? Porque todos tenemos dos estómagos. El estómago fisiológico y el estómago emocional. ¿Qué pasa? Que la comida es adictiva, ¿sí? Ya lo sabemos, el azúcar es una de las mayores adicciones. A todos nos gusta, ¿por qué? Porque despierta y activa un cóctel hormonal que hace que nosotros nos sentamos a corto plazo mejor. Pero sabemos que le estamos dando al cuerpo lo que realmente no necesita. O que no es lo más óptimo para que esté saludable, ¿vale? Y ya no solamente saludable, el opuesto de enfermedad no es salud. ¿Vale? Salud es una persona con vitalidad, con ganas de estar vivo, de levantarse, de crear el mejor día de su vida cada día, como yo digo, y de perseguir sus sueños. Si no estás así, no tienes el nivel de vitalidad que podrías llegar a tener. Pero eso no es una mala noticia, porque es que no lo tengas, no quiere decir que no puedas llegar a tenerlo. ¿Vale? La imagen es lo que tiene que ser tu motivación, tu ilusión. Solo hay un denominador común entre todas las personas que viven de sus sueños. Solamente hay una cosa que coincide, que todas las personas que están viviendo realmente de... Hostia, ahora me propongo esto, es un sueño, nunca lo he hecho, pero lo voy a conseguir, lo consigo. Otra cosa. Solamente hay un denominador en común. Uno. A ver quién sabe cuál es. Optimismo. Optimismo. Más simple, mucho más simple. Ilusión. Motivación. Motivación. Nada. El único denominador común de la gente que vive de sus sueños es que están vivos. O sea, si estáis vivos tenéis la oportunidad. Punto. ¿Vale? Ahora depende de vosotros, si sois responsables, de que lo aprovechéis o no lo aprovechéis. Capacidades tenéis. Y es más, quizás las capacidades que tenéis son mejores o más grandes que aquellas personas que tanto admiráis. Pero si no las ponéis en práctica, si no las entrenáis, si no las encontráis, es como si, por ejemplo, una jirafa está diciéndose, hostia, es que ¿por qué no puedo volar? Porque admira mucho un águila. Pues esa jirafa no será feliz, pero es que esa jirafa no tiene alas. No es un águila, es una jirafa. Tiene el cuello largo, tiene otras capacidades. Lo mismo con las personas. Cada uno tiene sus capacidades. No te preguntes por qué no tienes las capacidades de otra persona. Pregúntate qué se me da bien, qué disfruto. ¿Vale? Porque si no, pues dirás, hostia, es que realmente no se me da bien. Obviamente, pues que es diferente. No se te va a dar bien lo que se le da bien a otra persona. ¿Sí? Vale, levantaros. Que os quiero ver un poco más despiertos. Vamos a dar tres vueltas corriendo. Venga, vamos a hacer algo... Vale, vamos a hacer un rápido masaje a la persona ponernos en fila así. Como lo... Sí, así. Mirando hacia ahí, por ejemplo, hacia ese lado. Vale, vamos a hacer un rápido y breve masaje de cinco segundos. ¿Vale? A la persona. Vale. Venga, cinco, cuatro, tres, Tres, dos, uno. Y ahora le damos una collezada. Vale. Ahora decimos, yo soy un soñador. Y le daremos una palma al compañero de al lado. Tres, dos, uno. Yo soy un soñador. Otra vez. Tres, dos, uno. Yo soy... Un soñador. Un soñador. Y ahora le miraremos y le damos. Qué casualidad, yo también. ¿Vale? Sentados. Ahora que hemos descartado un 80% de la sociedad, ya sabemos que estamos en el 20%, hay otro factor en común. Y es que la gente soñadora decide vivir al nivel de vida de ser un soñador. Punto. Es una decisión. Una vez lo has decidido, ya no puedes volver atrás. Ya tienes que empezar a cuestionarte otro tipo de pregunta, ya tienes que empezar a hacer otro tipo de cosas, ya tienes que empezar realmente a indagar, a empezar un viaje que no es hacia afuera, que no se trata de ir a Londres o de ir a China, sino se trata de ir hacia adentro. ¿Vale? Y hacia adentro conlleva encerrar los ojos y ver qué ves. Pero no lo que ves ahí fuera, sino lo que ves dentro de ti. ¿Vale? Cuando empiezas a ver dentro de ti. Porque es que la gente le gusta tanto relacionarse. Una de las cosas que yo me preguntaba, bueno, en el último invierno me lo estuve preguntando, dije, es que realmente no se me da tan bien estar en grupos grandes de amigos, porque se tratan temas muy generales y realmente no me conectan a hablar de cosas muy generales. Me encanta mucho relacionarme de tú a tú, uno a uno. Digo, yo quedo con alguien que no conozca y sé que te enamoro, porque es que realmente me encanta relacionarme con alguien que esté de frente a mí. La primera relación que existe es contigo, ¿vale? Eso es número uno, toda la relación que tengas en tu vida siempre directamente será contigo, ¿vale? ¿Por qué? Lo que os he comentado antes, porque nos relacionamos con la idea que tenemos de la persona que tenemos delante. Hasta que poquito a poco nos permitimos abrirnos, mostrarnos vulnerables con nuestras imperfecciones o inseguridades, ¿vale? Porque todos somos perfectamente imperfectos y aquellas personas que aceptan ser imperfectos son aquellos que empiezan a ser más felices. Pero me preguntaba eso, me digo, es que normalmente no disfruto de dar relaciones cuando quedo con ocho personas y estamos todos juntos hablando cada uno de un tema. Me empieza a entrar mucho ruido mental. ¿Sabéis cómo la radio cuando se intenta sintonizar una frecuencia? Es como que me siento así todo el rato. Cuando quedo con alguien es como yo, ahora sí, ahora me escucho a través de ti. Ahora realmente me estoy comunicando, ¿vale? Vale, no me quiero anticipar, así que, mira, esta es la frase que os he dicho antes, que es de Heráclito, nunca te bañarás dos veces en el mismo río, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo, pero que os lo pondré a continuación. ¿Qué eres? Un cuerpo, una mente, un espíritu, una emoción, una energía, ¿vale? Todos tenemos un cuerpo, el cuerpo es el vehículo de la vida, ¿vale? Todos lo sabemos, no hace falta que te compres un Ferrari. Tú puedes tener tu propio Ferrari primero y luego quizás si quieres cómpratelo. Pero si tú no te sientes como un Ferrari, ¿de qué te sirve tener el cuerpo más importante, el vehículo más importante es tu cuerpo? ¿Qué más es el cuerpo? ¿El almacén de recuerdos? No, porque utilizamos el cuerpo como si fuera un almacén de recuerdos. ¿Qué tenemos? Una mente, un sistema de creencias. Todo nace a través de nuestro sistema de creencias. Lo que pensamos, como nos lo vamos a creer, porque evidentemente siempre tenemos la razón. Vimos en un mundo donde la gente se pelea por tener la razón. Cuando hemos aprendido al principio que cada uno tiene una interpretación de lo que sus sentidos experimentan sobre la realidad. Y la realidad es el resultado del observador, o sea, de tú como observador. Por lo tanto, nos peleamos por tener la razón cuando cada uno tiene su parte de verdad, ¿vale? Y la mente, el sistema de creencias que cada uno tiene. Lo que tú crees, creas. Puto. Ya está. Realmente es así. Lo que tú crees, te lo estás creyendo. Entonces, como si yo pienso, esto es negro. Si yo me lo estoy creyendo, me da igual que tú me digas que esto es... No, esto es de color carne. O amarillo. Si yo me creo lo que me digo, da igual lo que el mundo diga. Por eso tenemos que empezar a abrir un poco la mente. Y la mente se encuentra en el cerebro, ¿vale? El cerebro es la parte del sistema nervioso. La mente sería como la parte superior, donde está la consciencia, donde está el inconsciente. El cerebro es en la parte del sistema nervioso. Nos creemos que cada vez se están inventando máquinas que son más increíbles. Wow, la tecnología, la realidad virtual, ¿no? La inteligencia artificial. Pero es que todo eso lo crea un cerebro humano. No hay nada más increíble que un cerebro humano. Y todos tenéis uno, ¿vale? Que no lo aprovechemos. Tanto como podríamos, es otra cosa, ¿vale? Para que tú tengas, por ejemplo, un ordenador con internet, lo mismo. Que lo aproveches o no, es tu problema. Realmente la información hoy en día ya no es como antes. Hoy en día, antes, por ejemplo, si queríamos aprender, teníamos que ir a tal profesor porque tenía tal información en su cabeza y sobre él nos podía transmitir. Hoy en día todos podemos aprender. La distribución no existe porque ya la tenemos al instante. Entonces, están cambiadas las cosas. Tenemos mucha capacidad de ser muy poderosos. Porque la información utilizada puede ser muy poderosa. Y puede ser muy poderosa para bien o para mal. Es decir, que te conlleve a sufrir mucho o que te lleve realmente a construir la vida que sueñas. Hoy realmente podemos ser todos autodidactas. Pero ¿qué pasa? Que estamos, somos infobesos, ¿no? Tenemos mucha información y ya no sabemos ni por dónde empezar. Entonces, hoy en día el problema parece que es al contrario. Que tenemos que realmente encontrar algo porque digo, es que si no me voy a perder de tanta información, de gente compartiendo, ¿vale? Y al final esto es lo mismo. Un ser humano es información. Si os quitaron la información que tenéis, que son los recuerdos, ¿quién seríais o qué sería vuestra vida? ¿Vale? Somos información. Y tenemos la parte espiritual, que es cuando empezamos ese viaje más interior, pues es un plano más profundo. Estamos en el plano de lo físico, el plano mental, el plano más espiritual, donde se encuentra también la consciencia, el inconsciente. Y es esa conexión con ese macrocosmos. Habéis escuchado alguna vez la consciencia universal, la inconsciencia colectiva. Es algo que nos une a todos. Porque realmente nos creemos que somos muy libres, pero estamos realmente, funcionamos un poco como una máquina. Como, por ejemplo, cuando te compras un electrodoméstico que tiene unas instrucciones, pues lo mismo. Venimos a la vida, somos un ser humano, existen unas leyes, se llaman universales, de la correspondencia, de la conexión, del ritmo, y funcionamos a través de ellas. Punto. Atraes lo que te corresponde. Punto. Vale, conectas con aquello que tú eres. Es decir, si tu estado emocional es de una forma, atraerás dependiendo, y eso está escrito. O sea, realmente es que todo es más simple. Es decir, un jardinero, ¿vale? Os voy a poner este ejemplo, esta metáfora, para que entendáis un poco mejor lo de los cuatro estados del ser humano. Todos somos un estado, ¿vale? Nuestro estado se divide entre el estado físico, el estado mental, el estado espiritual, el estado emocional. Somos el mix, y eso que hace un estado de energía, ¿vale? Entonces, somos un jardinero, nuestra mente es el campo del jardinero, ¿vale? Entonces, si yo soy un jardinero, esto es mi mente, pues yo estoy aquí dentro. Las semillas son los pensamientos, las emociones es el agua, y los instrumentos que utilizamos para que crezcan las semillas, pues es lo que conocemos, el conocimiento, el intelecto, aplicado. Punto. ¿Vale? Entonces, ¿qué vas a hacer con tu jardin? ¿De quién depende? Si eres un señalador, de ti. Si eres una persona realista del mundo actual, pues dependerá de lo que te diga el jefe, o de lo que te digan los políticos, o de lo que digan los periódicos, ¿no? De lo que digan la gente de fuera. Siempre lo de fuera. Cuando constantemente estás dialogando contigo mismo, ¿vale? Todos tenemos una voz interior. Estamos constantemente, cuando estamos por la calle solos, estamos constantemente... Constantemente, ¿vale? Pues aquí, en ese piloto automático, es donde realmente podemos hacer trabajo para nuestro sistema de creencias. Entrar en piloto automático, o entrar en piloto reflexivo, de un modo reflexivo, de cuestionarnos. Todos tenemos sueños. Mirad, somos de los seres vivos que han existido a lo largo del transcurso del planeta Tierra, el 0,1% que ha sobrevivido. Todos los demás han muerto. El ser humano es del 0,1%. Un aplauso para el ser humano. Un aplauso, un aplauso para el ser humano, vamos. Es impresionante. Y seguimos aquí, nuestro ADN sigue teniendo parte de esas personas que sobrevivieron. ¿Y cómo sobrevivieron? Gracias a lo que hoy rechazáis, el miedo. El miedo nos ha hecho sobrevivir. Y nosotros nos rechazamos, como si fuera el enemigo, el ego. Como si el ego fuera el enemigo, ¿no? El ego es nuestro servidor, pero tenemos que aprender a relacionarnos con el ego. ¿Cómo? Pues a través de la voz interna. ¿Dónde está el ego? Nuestro estado mental. ¿Vale? Entonces tenemos que aprender más. Tenemos que aprender a relacionarnos con esa voz interior. ¿Vale? Si hemos sobrevivido, gracias al miedo, gracias al ego, gracias a ser inseguros. Porque si no veríamos un tigre o veríamos un animal como pasaría antes y ¿qué haríamos? Pues no, yo te ataco, ¿no? De forma muy primitiva. Pero tenemos la capacidad de qué? De racionalizar la situación, ¿no? De pensar y de interpretar y decir, vamos, mejor huyo porque si no me va a comer. Y la máquina, el cuerpo es una máquina perfecta. Si tienes que correr porque de verdad estás persiguiendo un tigre, no va a pensar en hacer pipi, no va a pensar en comer. No, no. Solamente pondrá modo correr y correrás como nunca habrás corrido en tu vida. ¿Vale? Todo es mental. Incluso, bueno, esto no lo diré ahora porque solo tengo 10 minutos, pero es un estudio muy interesante. Todos tenemos algo que no nos deja dormir. Esos son tus sueños, ¿vale? Todos tenemos sueños, todos sabemos a qué nos queremos dedicar, pero no tenemos la valentía de reconocerlo. ¿Por qué? Porque quizás aquello que yo me quiero dedicar pues es muy pequeño en comparación a alguien que tengo al lado. O quizás eso pues es difícil y yo no estoy preparado para conseguirlo. Todos sabemos lo que queremos hacer con nuestra vida. Todos sabemos si lo que hacemos nos gusta o no nos gusta, si nos aporta o no nos aporta. Todo. Y quien diga que no, no nos está engañando si nos está engañando. A sí mismo. Todos sabemos qué es lo que queremos hacer, pero tenemos miedo de que sea muy pequeño, de que los demás no lo acepten, de que no estemos preparados. Ya sabéis que sois únicos, que la realidad es la que vosotros creáis, que habéis decidido ser unos soñadores, que falta la acción. ¿Y qué es la acción? La actitud. ¿Qué debemos? Despertar. ¿Qué quiere decir despertar? Simplemente entender todo el potencial que tienes como ser humano. O ser un ser humano tienes muchos poderes. Utilízalos, que es un poder, algo que puedes hacer. Punto. O te ríes de eso o lo utilizas. Y esa es tu naturaleza. Punto. O sea, no hay más. Tu naturaleza es que estás aquí con unas capacidades, unas inteligencias determinadas, que o las aprovechas o no. Ya está. Realmente serás uno más. El sistema solar, el universo, todo existe desde hace millones de años. El día que no estés, o que hoy no estés, nadie es tan importante. O sea, simplemente el mundo seguirá. Punto. O sea, la gente al final te recordará, te recordará, hasta quizás te volverá. Pero mientras estés aquí, ya sabes que estás vivo. Por lo tanto, como la gente soñadora, el único factor en común es que están vivos. Pues de ti depende. ¿Y cuál es el precio de pagar? Bueno, os pongo esta imagen, que era de una guerra, creo que era de Alemania, que estaban todos con la mano así, como Hitler, y había uno que, pues yo no, pues yo no opino como todos. ¿Vale? Entonces, ya está. O sea, realmente déjate guiar. Todos tenemos una guía interior. Pues déjate guiar por tu guía interior. Pero para eso tenemos que hacer ese viaje. Ese viaje que es hacia adentro. Todos tenemos que empezar a amar. Amar la incertidumbre. Amar la soledad. Amar los errores. A ser honestos con nosotros mismos. Todos sabemos que es lo que queremos. ¿Vale? Pero la pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a dar tú? Porque tanto estés dispuesto a dar, tanto vas a recibir. Si no estás recibiendo, es porque no estás dando. No te quejes. O sea, puedes ocuparte, irte a reír de los políticos, de que mal lo hacen, pero tú quizás tampoco lo estás haciendo tan bien con tu vida. O sea, entonces, ellos quizás son un reflejo tuyo. ¿Vale? Simplemente lo hago para que os lo cuestionéis. Ya os he dicho que venía aquí a que os hicierais preguntas y a entrar en vuestro sistema de creencias. Uno de mis sueños era dar la vuelta al mundo. En 2015 estaba editando uno de mis vídeos que antes subía sobre The Fitness Boy. Y dije, ¿cómo será el fitness en China? Simplemente empecé a investigar, encontré información y dije, algún día quiero dar la vuelta al mundo. Y lo quiero hacer solo. Porque con 18 años me fui a dar la vuelta. Me fui a Inglaterra yo solo por un año. A buscarme la vida. Tanto me hizo crecer, tanto me hizo aprender, estar ahí solo, que dije, es que he de viajar más solo. Hasta que encontré el momento oportuno que fue en 2018. Por eso en 2018, di la vuelta al mundo por 12 meses. En 12 meses, por 12 países. Y estos son todos los países que estuve. Desde Australia, Brasil, África, Estados Unidos, Rusia, China, Tailandia, Emiratos Árabes, Canadá, Nepal, Japón, México. Y quiero que no me dejes más. Todo eso en 12 meses. Era un sueño, estaba en mi cabeza. Simplemente hice que fuera realidad y punto. ¿Vale? Si tú a tu alrededor tienes amistades soñadoras, pues te vas a contagiar de ellos. Punto. Al final, las personas desprendemos algo, desprendemos una energía. Y aquello que desprende los que están con nosotros, nos contagiamos de ello. Entonces, pregúntate, ¿mi relación es que me contagia? ¿Vale? Porque si no te gusta lo que te contagian, eres responsable para poder decidir si mantener tus relaciones o no. ¿Vale? Yo soy una persona que constantemente estoy conociendo gente nueva, quedando para conocer. Hostia, ¿y esto qué tal? O me dejo de relacionar con alguien por tres años y luego quizás no. O quizás no. Me da igual. Porque la relación que más amo es la que tengo conmigo mismo. Porque si yo estoy bien y tú estás bien contigo mismo, vas a estar bien con cualquier persona que se te ponga adelante. ¿Vale? Y ahora os voy a compartir simplemente las reflexiones que creo que saqué yo de este año viajando por el mundo. Reflexiones completamente personales a través de lo que yo viví. Y que espero que a ver alguno si le inspira y si la puede aplicar también en su vida. La vida pasa demasiado rápido como para juntarte con personas que no estén locas por ti. ¿Vale? Yo siempre que me iba a viajar, al aeropuerto, siempre no fallaba nunca mi pareja y mis padres. Siempre estaban ahí apoyándome y cuando me iba siempre estaban conmigo. Siempre me venían a buscar. Y es que realmente la vida pasa muy rápido como para juntarte con gente que no te ama y que no ves que realmente te ama y que están dispuestos a dar cosas por ti. Y lo mismo tú por ellos. Y ser recíproco. ¿Vale? Pues ese fue uno de mis principales aprendizajes. Luego, atraes a tu vida lo que necesitas. Nadie sabe que es mejor para ti que tú. ¿Vale? Confía ciegamente en la vida. Yo viajando por el mundo he perdido el móvil, la maleta, el portátil, el monedero y más cosas. He perdido todo. De alguna forma u otra, en el taxi me dejé también la mochila. El taxista volvió y me lo dio. En Rusia, me hice imaginaros incluso, estaba haciéndome una foto como usando un paso de cebra, me puse la mano en el bolsillo, se me cayó el móvil y justo mi amigo me hizo la foto en el momento que se caía el móvil. Y se ve la foto con el móvil. Se está cayendo y yo me di cuenta con mirando la foto. Y yo, hostia, que contigo el móvil. Me miro el bolsillo y no lo tengo. Volví y era ridículo. Y no estaba. Total, con el MacBook, puse el mensajito este que te puede conectar. Por eso que si tenéis un iPhone, tenéis un MacBook porque así lo podéis conectar. Puse el mensaje, llama a este número. La persona que lo encontró llamó y me lo devolvió. Lo mismo, otro taxista que me devolvió la mochila. Otro taxista que me devolvió la maleta entera justo cuando me tenía que ir con el avión. Menos mal que yo estaba bloqueando, porque toda la vuelta he quedado por el mundo la tenéis en mi canal de YouTube. Y la persona, yo estuve grabando y dije, hostia, pues menos mal que he grabado porque pude ver el número y el nombre de esa persona. Entonces pude llamar a eso en Tailandia, en una isla súper pequeña, que dije, ya verás tú aquí, lo que va a aparecer. Apareció la mujer. Vale, al final, confía en aquello que das, porque lo que das te lo estás dando a ti mismo. Y a ver esto si se conecta. Vale, pues si no se conecta. ¿Tienes calor? Hace muchísimo calor. Pues si no se conecta, vamos a hacer proactivos, lo pondré en mi móvil. Vale, y al final es simplemente una forma de relacionarte contigo y de vivir la vida. Cada uno cree la suya. Ninguna está mejor ni peor. Pero si no te gusta lo que te está dando como resultado, tus pensamientos, aquello que tú estás pensando, determina tus emociones, lo que tú sientes, determina tus acciones. Lo que piensas eres, lo que sientes atraes y lo que imaginas harás. Entonces, si eres imaginaciones negativas, pues en tu vida pasarán cosas negativas. Pero si son positivas, pues en tu vida irás construyendo cosas que realmente sean muy positivas. Y cambiar realmente, bueno, esto lo veremos ahora, atrás de tu vida lo que necesitas. Nadie sabe que es mejor para ti. Confía ciegamente en la vida, ¿vale? Porque la vida siempre te lo va a devolver si tú confías en la vida. O sea, solo eres uno más. Hay muchos en este mundo. Somos demasiados humanos. Yo cuando viajaba estaba en Nepal, en Tailandia, y decía, ¿cuánta gente? Y pensaba que todos tienen su vida, su familia, su historia. Digo, es que somos un gusanito más en este mundo. Uno más, o sea, es que somos tan insignificantes. O sea, que siquiera importante, viven en un mundo muy pequeño. Es así, el mundo es muy grande, mucha gente. Eres uno más. Pero ya que eres uno más, sé un mejor más. Lucha por cero. Uno más que lucha, no. Encuentra cuál es tu zona de crecimiento. No hay confort. Tu zona que te hace siempre, pues, intentar crecer un poco más, intentar aprender un poco más, ¿vale? Hacer nuevas cosas. La gente cree, ya que deja de hacer nuevas cosas. La edad cronológica es una cosa, pero la edad biológica que tu cuerpo tiene por dentro, pues, depende. Si te cuidas, puedes tener 60 años, y tener un cuerpo de 40 o de 30, ¿vale? Depende de lo que tú te cuides. Al final, tu cuerpo es muy sabio. Si tú le das lo que tu cuerpo necesita, te lo va a agradecer más que nadie en la vida. ¿Cuál es el estado mental? Todo nace del estado mental. Ayuda a alguien cada día. Lo que das, te lo estás dando a ti. Yo cuando viajaba solo, estaba solo, y cuando estaba trabajando en un proyecto, que se llama Asim Programs, cuando estaba muy enfuscado a salir a la calle, pues, simplemente se enreía o intentaba, si veo que alguien podía ayudarle en algo, simplemente le ayudaba. Pero el hecho de cruzarte a alguien, y se enreír y que te lo devuelvan, ya estás intercambiando energía. Ya estás intercambiando. Y luego resulta que para una persona que está viajando, y que también tiene mucha energía, y luego resulta que te empiezan a suceder cosas, ¿vale? Pero es la diferencia de andar mirando los ojos, o de andar mirando los pies, ¿vale? Así que, regalar una sorpresa y estar. Ayuda a alguien, las personas que admiras son igual que tú. A lo largo de este año he conocido a mucha gente que admiro, a Lewis Howes, Larry Bitt, Tony Robbins, Christian Goodman, Mark Fitt, Daniel Javid, hace poquito. Son igual que yo. O sea, simplemente que han hecho otras cosas por su tiempo. Han tenido claro esto, y su actitud ha estado a otro nivel, porque la vida va por niveles, o puede ser el mejor de tu clase, o el mejor de tu pueblo, o en lo que tú te dedicas primero. Lo primero es tú con el espejo, ¿vale? Y va por niveles. Entonces, ¿cuál es tu ambición? No por menospreciar tu estado actual, pero ¿cuál es tu ambición? Porque el hecho de tener objetivos te mantiene motivado. Tu felicidad está aquí, pero si tu ilusión está ahí, el hecho de ver ese objetivo ahí te va a ilusionar y te va a motivar. Nunca estás solo, no te tengas miedo. Algo que me doy cuenta es que a la gente le da miedo estar solos, porque realmente les da miedo afrontar su sistema de creencias. Tú cuando estás con alguien simplemente lo defiendes. Y en un mundo donde desde que hemos nacido pues estamos defendiendo lo que pensamos para tener la razón el día que estás tú contigo mismo y no tienes nadie aquí. De que, no, porque yo creo que es así. No, eres tú contigo mismo. Tú afrontando lo que tú piensas. Eso da miedo. Porque dices, guau, si yo pienso esto, ya, ¿sabes qué? Mejor no lo pienso, que voy a hacer algo y luego hago ver otra cosa. ¿Vale? Sí, sí, cinco minutos más. La vida es larga, pero pasa rápido. La vida es muy larga, tenéis mucho tiempo. O sea, 24 horas da para hacer muchas cosas. Quien de aquí ya entrenados o ha hecho algo esta mañana moviéndose. ¿Vale? Podéis aprovechar mucho las horas. O sea, si descansáis 6 horas de calidad, ya está. Ya podéis después aprovechar el tiempo y hacer muchas cosas que realmente os llenen y os realicen. Pero si no tienes algo y sabes que eso que haces en vivo, pues no realmente tendrás algo por lo que estás despierto. Por lo que estás en él, ¿no? Por lo que estás haciendo cosas. La vida es larga, pero pasa rápido. No menosprecies 24 horas de tu vida. Quizás son las últimas, nunca sabemos. Crea en ti. Puedes provocar el mejor día de tu vida diario. Tienes que definir qué objetivos tienes, cuándo los quieres conseguir, qué medios te van a llevar a esos objetivos. Escríbelo. Aunque luego no se haga realidad. Un ajo a un blanco es un poder ilimitado porque nunca sabes qué es lo que va a pasar. Coge esa hoja y escribe todo lo que no te gusta. Coge otra hoja en blanco y escribe tus cinco objetivos para lograr este año. Coge otra en blanco y escribe tus cinco objetivos para lograr en cinco años. Aprovecha las hojas en blanco. ¿Vale? Porque hacen que tu mente pueda evocar todo aquello que lleva dentro. Necesitas menos de lo que crees que necesitas. Punto. Tantas necesidades, al final son excusas que nos ponemos para justificar nuestra falta de acción. Simplifica. Planteate unos hábitos por la mañana, unos hábitos por la noche para que te hagan tener una calidad de sueño. Tener pensamientos, agradecer por la noche, hacer reafirmaciones positivas por la noche te hacen que tengas mejores sueños. Eso es así. Es así porque está demostrado. Y es así. Vas a dormir mejor si te vas a dormir pensando en tu problema o vas a dormir mejor si te vas a dormir pensando en algo que te reconforta y que una frase que te motiva y te inspira y agradeciendo todo lo que te ha pasado. Pues va a cambiar por completo la calidad de tu sueño. Simplifica. Tienes unos hábitos nocturnos, mañaneros y lo que hagas al resto del día pa, 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 pa. ¿Vale? Y siempre algo que te haga sentido útil, que te haga sentido importante y amando el proceso. Y lo último, que no sé quién soy pero eso sé quién quiero ser. ¿Vale? Que esa es mi reflexión. Que realmente sé quién quiero ser porque lo defino. Y simplemente estoy trabajando o estoy creando el vacío a esa persona. Habrá momentos que me desviaré como todos. Habrá momentos que me equivocaré. Si algo sé es que me equivocaré más que nadie porque me gusta equivocarme porque cuanto más me equivoco quiere decir que más cosas estoy haciendo. Entonces, si cometo más errores que los demás quiero decir que estoy progresando más que los demás. Entonces, si me equivoco mucho, mejor. Si te equivocas poco es que estás haciendo pocas cosas diferentes. ¿Qué es una persona soñadora? Una persona con sueños, provocadora y responsable. ¿Qué es mi propuesta? ¿Alguien de aquí se ha planteado escribir un libro? ¿Vale? Una propuesta indecente un soñador como yo una de las locuras que tuve escribiendo en mi libro es que realmente lo máximo que puede aportar a alguien en su vida es que lea su historia no que lea mi historia. Y cuando digo que lea su historia es un programa que he creado bueno, que estoy todavía creando pero que ya empezaremos en septiembre los primeros días de esta primera edición y es algo que no existe es algo que no se ha hecho antes. Es un programa con el que la gente va a interactuar ¿para qué? Uno, para conseguir el mejor físico que se ha conseguido hasta la fecha actual a través de entrenar con una aplicación que se llama Silfit que está vinculada con My Skin Spy que tendrá gráficos no será el típico PDF cutre para conseguir el mejor físico cuerpo escultural aprendiendo a alimentarte de forma del método de nutrición libre que sabe alimentarte de forma consciente alimentación flexible alimentación intuitiva para aprender a atender tu sistema de creencias para poder romper y cuestionarte aquello que realmente es lo que te está limitando y poderte empoderar y tener un sistema de creencias empoderante para aprender a gestionar la calidad de tus emociones para sentirte como debes mereces y como te sientes al final hay que ser selectivos lo que sentimos es por alguna razón ¿vale? y por último para conectar con el estado espiritual a través de meditaciones de estar en silencio el reto hoy en día del cerebro humano no es ser el que mejor habla es callar y estar en silencio y eso sí oído todo el mundo ahora oído yo el primero pero el reto principal del ser humano es estar callado aceptar esa voz y conectar con la sintonía de paz ¿vale? unos minutitos de ese silencio al día pueden cambiar por completo tus 24 horas y a través de todo lo que la gente las 10 personas que van a empezar a interactuar al final de eso se va a hipervincular todo con un libro que yo estoy escribiendo lo que estoy haciendo ahora y que va a tener tu foto tu obra de portada todas las fotos de los progresos todo lo que tú habrás ido rellenando lo que te hace feliz lo que te hace todas las creencias las experiencias que tan limitadas te darás un libro de tu historia habrás reescrito tu historia y te darás un libro de papel sé que cuesta de creer de hecho es mi principal problema porque es un programa que es una locura porque entonces no podéis imaginarlo porque no hay nada igual entonces sé que hasta que no pase la primera edición el mundo no podrá el impacto social que sé que va a ser brutal porque es la imagen por la que estoy luchando cuando la gente diga es que tengo mi libro y pone ¿cómo te llamas? yo, Fina pone Fina pone su cara con el título que has elegido y se lo puedes prestar a alguien porque dices mira, creo que mi libro de mi transformación personal te puede ayudar en 90 días vale, pues este es el programa que estoy trabajando ahora que los que me siguen más lo saben de hace un año entero y que empezaré el proceso de preselección entre el 15 de julio y el 15 de agosto si a alguien le interesa que vean mi perfil de Instagram o que busquen SILPROGRAMS de sueñailograms SILPROGRAMS.COM y ahí explico un poco más en detalle qué es el programa y podéis ver si encaja para vosotros tengo ya más de mil solicitudes por lo tanto solo quiero coger a 100 personas y 100 personas ¿por qué solo 100? porque quiero 100 personas que estén en su momento porque quiero 100 personas que se apoyen los unos a los otros que tengan la mentalidad de dar y que estén en un momento de vida óptimo para realmente escribir y reescribir su historia pues con SILPROGRAMS ¿os parece loca la idea o no? el hecho de hacer que alguien tenga su libro es que es una liada y por último ¿estás dispuesto a pagar el precio de ser un soñador o prefieres vivir en la hipnosis porque se está más cómodo? ¿quién quiere vivir en la hipnosis? levante la mano ¿quién prefieres ser realista? está bien realmente no os juzguéis ¿quién prefieres ser realista? y quedarse ahí porque es más cómodo y ahí está feliz a mí me hace feliz estar en soñador nivel soñador pero quizás hay gente que no y es súper respetable y hay que amar si eres una persona realista porque en el mundo hace falta gente de todos los tipos ¿quién prefieres ser un soñador? un realista con sueños ¿un realista con sueños? ¿vale? y es una decisión y hay que decidirla ya así que si hay que decidir ser un soñador que repita ah es que claro como no lo tengo detrás en la pantalla solo hay una opción de vida con proactividad si no es nadie se está juzgando solo vosotros es verdad siempre os juzgáis vosotros solo tengo una opción de vida y es realizando mis sueños ya estoy preparado para lograr lo posible vale informaros de que el día 22 hago una conferencia aquí en Barcelona que se llamará tratará sobre las tres enfermedades normalizadas de la sociedad actual os las digo el victimismo el apego y la falta de foco las tres enfermedades de la sociedad actual el victimismo el apego y la falta de foco vale son 50 plazas hay 30 y algo vendidas ya así que si alguien quiere pues que se aproveche el descuento y vaya rápido a la página y gracias gracias muchas gracias por todo